Bueno chicos, no vamos a poder hacer mucho ruido porque tiene vecinos a la casa esta y la vamos a grabar, ¿vale? Está pasando un coche, nos vamos a meter para que no nos vea porque al lado tiene vecinos y no sabemos si están al loro para ver si se mete la gente pero ya podéis ver, tiene una primera estructura aquí así en mal estado, luego le echaremos un vistazo por allí y vamos a visitar lo que es la casa, le llaman la casa de los juguetes entonces, pues vamos a visitarla y vamos a ver que nos encontramos ¡Guayla, qué bonita! Mira qué casa más bonita, tío ¡Ostras! ¿Cómo puede estar esto abandonado? Vamos a ver si sale alguna fecha Vamos a intentar encontrar algo de fechas pero por lo pronto no se ve nada Mira qué pasada el sitio y qué guapo Aún conserva cosas La han vandalizado porque la han vandalizado pero aún conserva cosas Documentación y ahora echaremos un vistazo Voy a mirar, eh Qué listas que tenían Tenía un montón de libros Del 94, chicos Del 94, chicos Ese es el 94 Mira, de cuando eran tres pesetas Y el rey emérito Y el rey emérito Era joven Son postales Desde la Sardaña Desde la Sardaña Un buen recuerdo Mirad Del 2018 Ah, no 2018, no 1979 Pero ¿por qué pone ahí abajo? El 2018 Está todo lleno de libros Y bueno Vamos a echar un vistazo por aquí Mirad Mirad la de juguetes que hay Qué barbaridad Juguetes Libro Ostras Esto sí que tiene años Madre mía Cuando yo era un crío existía esto ya Aquí tuvieron que ser felices Los niños que habían Mirad la de juguetes Que hay aquí Aún quedan las espaldeñas Las bambas Queda ropa de cama Ostras Qué pasada de sitio Mirad si quedan cosas Todavía Personales Aquí Es alucinante Qué pasada La del ego Que hay Juguetes Revistas Cartas personales Algunos muebles No me digáis que no No es chulo Mirad el camping gas Camping gas Esos son los mejores Es súper antiguo Mirad el reloj Otro cuadro Otro cuadro Y esta era la habitación De los abuelos Que vivían aquí Pero mira como está ya Empieza ya A deteriorarse No vamos a pasar Porque cayéndole agua De allá arriba Y al techo No me hace ninguna gracia El maletín del abuelo Supongo Y desde aquí Os enfoco Pero ya os digo Que la ropa Está súper negra Y sucia A ver Un momento Mirad Veis la mesita Como está Del agua Que le está cayendo Y la silla Aquella Que anda después Con cuidado Por arriba Hay enciclopedias Cuadros Está de todo ¿Para qué sería esto? Lo voy a enseñar Antes de subir Para arriba Ostras No había visto esto El cesto Para la ropa Y esto sería La cocina Es la cocina Mirad la pared Madre mía ¿Cómo está esto? No hay ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Qué? Todavía le queda colocado, pero no pone una fecha de calducidad, no lo veo, se lo habrá borrado de la humedad. Aquí tenía harina, más café, vamos a ver si encontramos alguna fecha, está, vamos el café o lo que sea esto se ha quedado petrificado, es café, arroz, infusiones, mirad, más café, el salero, la sal, la sal es una piedra, ya lo digo, mirad, el lote no lo veo, quedan todavía vasos y cosas, mirad, para los peques. En 2015, caducaba en el 2015. Os voy a enseñar una cosa que he visto, mirad, mirad para el vino. Mirad, se ha podrido, mirad la prensa del vino. Bueno, es que mirad el techo, se ha caído, y el horno, mirad dónde lo tiene. Y la prensa del vino, no ha caído tanta agua que salió el garete. Pero ya os digo, es grande, parece que no, pero es grande el sitio este. Aquí tenemos una gota de vino. Vamos a seguir investigando. Luego bajaremos para abajo. Aquí en la cocina ya lo hemos visto todo. Siguen habiendo juguetes por todos los lados. Y aquí es donde tenían el granero, por lo que se ve, ¿no veis? Aquí guardaban el grano. Mirad cómo está por aquí. Está negro el suelo. Del 97. Por aquí hay que ir con cuidado, que no me fío ni un pelo. Mirad. El armario viejo que hay aquí va a poner el niño para que coma. Más juguetes. Más juguetes. Y mirad, la de juguetes que hay aquí. Y libros y cosas tiradas por todos los lados. Ahí está la cama. Están los somieres. Por aquí no sé lo que hay, porque es que hay agujeros por todos los lados. Mirad el agujero que hay ahí. Mirad. Y se mueve, ¿sabes? No quiero pasar para allí. No quiero pasar para allí. Y esto, pues... No sé lo que, pero... Es del 87. Es el del notario. Más juguetes. Ropa de las personas ancianas. Otra cama. Lo siento chicos, esto es de un chaval. No sé si no. Porque hay... Revista con mujeres desnudas. Y de la guerra. No me fío mucho, porque ahí el suelo se mueve. Entonces... Mirad la caja de juguetes que hay. Qué barbaridad la de juguetes que tienen allí. Y mirad aquí Más juguetes Madre mía, qué barbaridad La de cosas que hay aquí Bioquímica Inglés, inglés Un montón de revistas Mirad aquellas que están mojadas ya y todo Y mirad allí, cómo se ha caído el suelo Enmueble este viejo Y mirad allí, no puedo llegar, chicos No me voy a arriesgar Pero mirad lo que hay allí La botella del vino Para que fermente La máquina esta que no sé para qué será Y bueno, más revistas Más juguetes Muchas más cosas Libros, enciclopedias Hay a montones Ostras, qué viejo es esto Madre mía Cinco pesetas Vamos a ver si encontramos la fecha Esto sí que es antiguo Pero antiguo, antiguo Es extraño que no ponga la fecha Es, es muy, muy extraño Ostras, son guapos, eh Los libros esto Muy guapo Y esto es Madre mía, hay cosas que hay Más juguetes Y eso de ahí no sé lo que es Más libros Más documentos O sea, más nada de papeles que hay aquí Hace un frío, hoy, qué pena La virgen santa La virgen santa Un frío, qué pena Bueno, vamos a ver Por aquí abajo que hay Mirad Más casa Olé Mirad La botella de vino Mirad Qué bonito Se están pudriendo de la humedad Pero, ostras La de botella de vino que hay Garrafas Esto era una nevera Que, como podéis ver, ya queda poco de ella Mirad la bota de vino también Y mirad las patas de la mesa, eh Mesa súper, súper antiguísima, eh Esto era un almacén donde tenían sus cosas guardadas Ahí tenían ¡Ostras! Tenían como lijas o algo ahí abajo, ¿no? Y eso de ahí Para matar las patas Y mirad Y mirad Las fotos de la familia Súper antiguas Madre mía Del 36 ¡Ostras! Ostras, qué barbaridad, eh Mirad la cama antigua aquí Que tenían sus cosas para ir a trabajar al campo Y aquí tenían como otra bodeguita Mirad Otra bota de vino pequeña Para poner sus herramientas Otra de bota de vino pequeña también Otra que ya está rota ahí Unas botellas Unas ruedas de recambio Tenían los espejos Y una horca Se llama, ¿no? O horquilla Aquí estaban las cantimploras Que son como las de la Mili Por no decir que es de la Mili El cabecero este de cama Más juguetes Mirad el suelo como era, ¿eh? De piedra pura, ¿eh? Y mirad qué cómoda más bonita Mirad qué cómoda más guapa Y mirad cómo no La chimenea Qué chimenea más guapa Y mirad La muerte Está enterita, ¿eh? Y más juguetes Esta antigua cocina Que tenían de pica Mirad, mirad, ¿eh? Y está en huevo, ¿eh? Hostia puta Por lo antiguo que es Y está todavía En su embalaje original, ¿eh? Qué flip El tabulete que tenían Artesanal ¿Veis las piñas? Allá abajo Para hacer el fuego Las pinzas Y las parrillas Y aquí para contar los cazos Los cazos para poder cocinar la mujer En la lumbre Y mirad Otra mesa antigua Y este era el lavabo Lo han destrozado Para llevarse un triste grifo, ¿eh? Es que qué penoso Hay que ser Para hacer esto Y mirad Otras No quiero hacer ruido No quiero hacer mucho ruido Porque está el vecino De al lado Y no quiero que nos pillen Entonces Ya podéis ver Lo bonita que es Qué lástima Con lo que me gusta En los muebles antiguos Y se va a echar a perder Es antiguo, ¿eh? Ya lo digo yo Que es antiguo Que es este Alfonsino Y la cama está A la cabeza Y los pies La puerta es antigua Antigua Entonces Con vuestro permiso Voy a hacer Cuatro fotos Que quiero hacer Y ahora seguimos Para arriba Bueno, chicos Pues ahora sí Que ya nos vamos a ir Ya hemos hecho Todas las fotos Que teníamos que hacer Vamos a hacer Un pequeño repaso Y nos vamos ¿Veis? Aquí ya la casa Ya se está empezando A derrumbar Quedan muchos recuerdos Y se van a perder Con el tiempo Eso está clarísimo Como podéis ver Es muy bonito Pero Se va a estar A perder aquí Se escuchan Motosierras Bueno, aquí abajo No hay nada Pero ¿Veis? Allá hay una casa Es el humo Vamos a ver Si salimos ya de aquí Bueno La motosierra Ha parado Voy a aprovechar Para salir Vamos a dejar La puerta Tal como estaba Siempre que entráis En un sitio Si la puerta Estaba cerrada La puerta cerrada ¿Veis? Estas las estancias Que tenía La casa Y eso nos vamos A ver lo que es Bueno Una gran cosa Esto era donde tenía El depósito de agua Y aquí los establos Y aquí los establos Por lo visto Y hoy las zarzas Las zarzas Y yo coño Bueno Vamos a ver Si salimos ya de aquí Que la jefa Se ha quedado en el coche Porque antes Se ha asustado Porque antes se ha asustado Se ve que aquí tenían La leña Y las gallinas Y todas sus cosas Se ve que se ha asustado Con lo del gato Y bueno Nos vamos a ir Por el camino este Vamos a ir Para el coche Y con vuestro Permiso Vamos a desayunar Y nos vamos a ir A tomar algo calentito Porque ya lo digo Hace un frío Que pela Pero que pela Estamos a cero grados Y madre mía Vamos a ver Si el camino este Nos lleva hasta el coche Y nada Hasta el próximo domingo Y espero que os gusten Nuestros vídeos Hasta la próxima